Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar unos desliciosos pastelitos de pera. Muchas gracias por conectarse con ustedes, con nosotros. Muchas gracias porque me dan la oportunidad de llegar hasta ustedes. Y quiero recordarles, bueno, primero que todo quiero saber si me escuchan bien. Bien, hoy vamos a estar, voy a estar igual viendo los mensajitos y sus saludos desde mi teléfono celular. Quiero recordarles que todavía estamos en el mes de la madre y estamos con la promoción de una rifa de una KitchenAid para mamá. Recuerde que por sus compras en línea en la página www.tipscr.com Usted va a quedar participando en ese excelente y precioso regalo. Muchísimas gracias entonces por conectarse acá con nosotros. Acá en San Carlos está lloviendo muchísimo, está fresquito ahorita, pero ha hecho bastante, bastante calor. Está un poquito como loquillo el tiempo. Quiero saber, por ahí tenemos a Yohanela Fernández y Magda Inés, dice saludos desde Zapote. Muchísimas gracias, doña Magda. Ahí tenemos a doña Mari, doña Maribel Montero. Gracias por conectarse con nosotros. Quiero saber si me escuchan bien, doña Maribel, que siempre saluda a mi realizador de programa, a Mati. Sí, dice que muchas gracias, doña Maribel, bendiciones. Tenemos a don Irving o Irving Analigia. Ah, bueno, doña Analigia. Muchísimas gracias, bienvenida. Vamos a ver. Creo que sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que ha estado lloviendo demasiado, demasiado, entonces a veces hay un poquito de interferencia. Entonces, vean, les decía que por acá lo que vamos a hacer hoy son unos pastelitos de pera. Vamos a hacerlo de una forma súper, súper sencilla. Por lo general, estos pastelitos usted puede rellenarlos también con manzana, con melocotón fresco, natural. No del de tarro o el que viene en almíbar, sino de, este, ajá, dice Pame, Yalena, Elizabeth, dice Yohanela, que sí se escucha bien. Excelente, muy bien, entonces, muchísimas gracias. Les decía que esta fruta, ustedes la pueden sustituir por melocotón, por nectarina, inclusive, puede ser por manzana también, puede ser piña, pero la piña tiene que estar bien escurrida para que no nos vaya a soltar mucho líquido. Pero el día de hoy yo la voy a hacer con pera. Entonces, lo que vamos a necesitar, vamos a hacer una pasta, una pasta quebrada, lo que llamamos pasta quebrada, y esta pasta quebrada es súper, súper sencilla. Acá tengo 160 gramos de harina, para que vayan apuntando la recetita. Tenemos 160 gramos de harina, que es aproximadamente una taza, es un poquito más de una taza. Entonces, tenemos una taza de harina, vamos a colocarla por acá. Tengo por acá una cucharada de azúcar granulado, y por aquí, no sé si se ve, regálenme una tomita cercana, una tomita de harina. Por acá tengo una pizquita de sal. Entonces, acá tengo el azúcar, es una cucharada de azúcar, y tengo una pizquita de sal, acá de este lado. ¿Ok? Se ve. Eso es lo que vamos a necesitar para esta pasta. Y vamos a necesitar una barra. Déjenme los ingredientes, mi amor, eso. Vamos a necesitar una barra de mantequilla, yo estoy utilizando esta para que, no la saqué para enseñárselas de una vez. Por ahí tenemos a Brenda Arelis de Muñoz, saludos desde Santa Ana, muchísimas gracias por conectarse. Tenemos a Shirley, buenas tardes, chef, saludos, bendiciones para todos desde Cartago. Muchísimas gracias por conectarse a todos. Gracias, gracias. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar, tengo esta mantequilla, perdón, está fría, no está a temperatura ambiente, la saqué hace un momentito. Entonces, lo que vamos a hacer es, como toda pasta quebrada, una boronita con, una boronita primero, un arenado, con estos ingredientes, estos tres ingredientes, y vamos a necesitar también tres cucharadas de agua de hielo. Ya la voy a traer, porque la tengo, la tengo en la refrigeradora para que no se me fuera, para que no se me fuera a calentar. Está en la partecita de arriba. Entonces, vamos a hacer una borona con esta, con estos ingredientes. Entonces, acá lo que tenemos son 160 gramos, que es aproximadamente una taza de harina, una barra, gracias mi amor. Tenemos una barra de mantequilla, que son 115 gramos, una cucharada de azúcar granulada, y una pizca de sal. Cuando tengamos ya, este, la borona, mi amor, regálame una toma aérea. Ok. Aérea, una toma ahí, para que ellos vayan viendo acá la... Ok. Ahí lo que estamos haciendo es una borona. Entonces, vean, ya tengo la boronita lista. ¿Ven? Ahora, vamos a colocar el agua poco a poco. Vamos a agregar el agua poco a poco. Acá tengo, lo que necesitamos son tres cucharadas de, este, tres cucharadas de agua. Entonces, vamos a colocar una por acá. Tiene que estar bien fría el agua. Muchísimo más, con muchísima más. Esta razón, si el clima está un poquito, está un poquito caliente. Entonces, que el agua esté bien fría para que no se nos vaya a... En este momento, lo que necesito fueron solamente dos cucharadas de, de agua. Por eso les digo, hay que colocar el agua poquito a poco. Entonces, voy a azafar acá. Esto. Yo tengo ya lavadita las manitas. Por ahí tenemos a Eucoto. Dice que buenas tardes. Alejandra Vázquez, buenas tardes también. Juan Rafael Calvo dice, buenas tardes, profe. Muchísimas gracias, don Juan, por acompañarnos también. Ahí tenemos a Ana Patricia. Dice, su Heidi, saludos. Dice, bendiciones desde Naranjo. Muchas gracias. Muy bien. Yo sé que a esta hora, en muchos lugares está lloviendo montones. Y, pues bueno. Tómese una tacita de café. Siéntese y disfrute de esta receta. Vea cómo la vamos a preparar para que usted pueda hacerla después. Y después nos va a compartir. Para nosotros sería, es muy bonito cuando usted nos comparte las fotitos de lo que va haciendo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se conectan a esta hora. Y, acá yo solo estoy uniendo. Vamos a, voy a colocar un poquitito de, bueno, ya tengo aquí la masita. Voy a colocar un poquito de harina, acá en la mesa, para sacar la masita. Entonces, vean que esta masa es súper rica, porque es muy, como que se deshace en la boca. Y los pastelitos quedan muy bonitos y quedan ricos también. Voy a poner a precalentar el horno de una vez a 400 grados. Esta pasta se tiene que hornear a una temperatura alta, a 400 grados Fahrenheit. Ya lo tengo ahí. Vamos a precalentarlo. Y esto se cocina, o bueno, se hornea por aproximadamente 20 minutos. Entonces, ya acá tenemos la pasta. Esta pasta, esta pasta no se amasa. Recuerden que las pastas quebradas son solamente, es unir ingredientes. Y ya después solamente formamos la masita, los pastelitos. Ahora, por acá yo tengo, vamos a utilizar Sunset Glass, que este es un producto que nos sirve para, este, nos funciona para darle brillo a las, a los panes y a las, y a la repostería. Y voy a utilizar también esta herramientita. Esta es de la marca Texcoma. Este viene en un jueguito. ¿Lo ven? Sirve para hacer galletas y sirve también para lo que vamos a hacernos ahorita. ¿Ven? Todos estos productos, estos utensilios están a precios bastante cómodos. Yo voy a utilizar el que es más, más grande. Voy a utilizar el más grandecito. Tiene para que ustedes hagan de este tamaño, que es grandecito, y para que hagan uno más chiquitito acá. Me trae dos medidas. Cada uno trae tres cortadores y los tres cortadores traen dos medidas. Entonces, vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar también este cortador, este cortadorcito. Este, que es de corazoncito. Este es de la marca Wilton, que lo vamos a utilizar para hacerle los huequitos en la parte de arriba. Y para el relleno, lo que vamos a necesitar son, esto es, una pera. Ojalá que no esté muy, muy, que no esté muy, muy suave. Una perita que no esté muy, muy suavecita. Esta yo la corté hace unos, hace un ratito. Entonces, está un poquitito, un poquitito ya oxidada. Oxidada, perdón. Entonces, pero yo no le coloqué limón porque no quiero que me le cambie el sabor a la canela y a la miel de maple que le vamos a colocar. Entonces, tengo por acá aproximadamente son 165 gramos de pera, o puede ser manzana, o bueno, puede ser la fruta que ustedes quieran. Mi amor, ingredientes. Tenemos por acá también. Ok, ok, perfecto. Tenemos por acá también una cucharada de harina y media cucharadita de canela. Eso lo vamos a colocar acá. Vamos a colocar también dos cucharadas de almendra filetada. Yo la voy a despedazar un poquito, nada más. Dos cucharaditas, dos cucharadas, perdón, de almendra filetada. Vamos a necesitar también 60 gramos de azúcar moreno. Este azúcar moreno es aproximadamente media taza, es un poquitito menos de media taza de azúcar moreno. Esta es de la marca Doña María. Esta la pueden conseguir en la tienda de tips. Esto vamos a revolverlo. Vamos a colocarle una cucharada de miel de maple, que es deliciosa la miel de maple. A mí me gusta muchísimo. Y en estas preparaciones es muy rica también. Vamos a colocar la miel de maple. Y a diferencia de otras recetas, la fruta por lo general se cocina, se tuesta un poquito la fruta. Pero en este caso quiero hacerlo de una forma bastante sencilla. Y ahora vamos a colocar, vean que la mantequilla yo la tengo suavizada porque la tengo a temperatura ambiente. Entonces vamos a colocar la mantequilla. Así súper sencillo, este relleno. No queremos complicarnos. Van a ver que, vean que rápido ya hicimos la masa. O la pasta. Súper rápido. Y el relleno súper rápido también. Entonces esto yo lo voy a mezclar todo. Usted puede colocarle si quiere pasitas, si a usted le gustan las pasas. Puede agregarle nuez también. Las nueces son muy ricas también. Lo que sí le recomiendo es que trate de utilizar mantequilla, de esa que yo le enseñé, de la Dos Pinos. Trate de utilizar, o de cualquier otra marca, porque ahora existen varias marcas en el mercado. Pero que sea mantequilla. ¿De acuerdo? Porque la mantequilla nos va a dar un sabor diferente. Entonces vean que bonito que queda este relleno. Es nada más de colocarlo. No queda líquido. No queda difícil de utilizar. Entonces voy a tomar un poquito de harina extra. Voy a correr un poquito esto por acá. Estamos ahí, dice Fer Hernández. ¿Si se puede usar esta pasta para relleno salado también? Sí, claro que sí se puede utilizar para relleno salado. Pero entonces tiene que quitarle el azúcar. Recuerde que lleva una cucharada de azúcar. Entonces en ese caso le puede bajar el azúcar. Y si no, si no así tal cual. Pero sí, sí le funciona. Para rellenos salados y rellenos dulces también. Entonces yo voy a estirar acá un poquito la masa, la pasta. Siempre voy a estar moviendo, vean que tengo que estar moviendo la masita. La masita para que no se me quede pegada. Ya tenemos precalentado el horno. Y la vamos a estirar en unos 3 milímetros aproximadamente. ¿Ok? Ya ahí está lista. Unos 3 milímetros. Voy a mostrarles para que vean. Unos 3 milímetros aproximadamente. Ahora voy a tomar la herramienta de tezcoma, este cortador. Lo voy a pasar un poquito por la harina. Y voy a cortar unos rectangulitos de estos. Esta masa, esta pasta es como suavecita. Entonces, vamos a tratar de trabajarla a la hora de levantarla, preferiblemente con una rasqueta. Ya les voy a enseñar cuáles son las rasquetas. Entonces vean, que sencillo. Entonces, vamos a quitar nada más los sobrantes. Esto lo vamos a volver a utilizar. Salen aproximadamente, de esta cantidad, yo estoy haciendo poquito. Entonces, de esta cantidad salen aproximadamente de 6 a 8 pastelitos. A mí me gusta ponerle bastante cantidad. Y lo que me gusta de poner el relleno, de poner el relleno así sin cocinar, el producto o la fruta, es que queda más crocante. Entonces queda mucho más rico. ¿Verdad? Entonces, yo voy a colocar bastante relleno, suficiente, sin llegar a las orillas. Porque yo necesito colocar la tapita. Entonces, si coloco en las orillas, no va a pegar. Entonces tengo que dejar espacio para que, para colocar el, para colocar la tapita de arriba. Vamos a ver. Entonces, vean que de una pera sale bastante, bastante relleno. Entonces, ahora usted puede hacer este, esto en, en un solo, en un solo Pyrex. ¿Verdad? Como para cambiar la idea. Vean, coloca la pasta sobre el Pyrexito de tartaleta, puede ser, o de pie. Y, este, cuando ya lo tiene, ya lo tiene listo, nada más le agrega el relleno. Entonces, vean, vamos a colocar, vamos a sacar un cortecito acá, un corazón de este lado, y un corazoncito de este lado. Así como, así como, dobladitos, para darle un poquito de movimiento. Estos son unos cortadores muy bonitos, porque son ponchadores. Entonces, queda muy bonito, muy fácil, muy práctico. Son, entonces, voy a colocar un poquitito de agua en la orillita, con una, con una brochita. Acá, nada más es un poquito de agua para, para pegar la, la tapita. Acá. Ven, recuerde que, este, ya para la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estar con las recetas para el, para el día del niño. Entonces, para que, eh, tenemos varias ofertas, unos kits de galleta, con unas promociones lindísimas, unos kits preciosos, de galleta, para que usted pueda hacerlos ahí con los chiquillos, en la casa. Con los chiquitines. Entonces, vean, ahí yo estoy colocando, aquí me voy a ayudar, como les decía, con una rasquetita. Para pegar, para pegar, para pegar la tapita. Y acá, nada más estiro un poquito. Y con un, con un tenedorcito, me voy a ayudar, me voy a ayudar, acá. Para que termine de pegar. Con un tenedorcito. Acá yo la voy a levantar. Y voy a colocar esto sobre una bandeja. Acá tengo una bandejita. Con papel parchment. Vean. Yo les decía el otro día que el papel parchment se puede reutilizar. Entonces, estas son unas tiritas que yo tenía por ahí. Que ya había recortado de, de un pan. Entonces, yo las voy a reutilizar. Entonces, colocamos por acá. Uno. voy a presionar con el tenedorcito esta otra no importa ahí que digamos la masa, la pasta es este suavecita pero vean que si se puede manejar esto es nada más de trabajarlo con un poquitito de paciencia ok y tenemos esta otra por acá nada más es presionar un poquito con el tenedor aquí tenemos tres salen aproximadamente entre seis y siete más o menos sí o ocho dependiendo del tamaño dependiendo del tamaño entonces vamos a hacer este otro vamos a estirar este poquitito de masa y como les estaba diciendo vamos a estar con una oferta de unos kits para galleta para que ustedes los puedan adquirir tienen un 30% de descuento están preciosos son de la marca Wilton y viene todo equipado para que los chicos puedan puedan realizarlo en la casa y este si usted lo compra en estos días va a recibir como les digo el 30% de descuento y además mis compañeras Katia y Gina y yo vamos a enseñarles como como los tienen que utilizar como los van a utilizar entonces va a ser una clase bonita donde vamos a compartir con los chicos un ratito y este van a ver como se van a entretener un montón se van a entretener muchísimo porque son kits muy bonitos como les digo vienen muy completos y este es completamente comestible ¿verdad? entonces muy muy lindos entonces vamos a colocar voy a hacer solamente estas dos que quedan aquí como les digo colocarle suficiente suficiente relleno suficiente relleno y cualquier duda cualquier consulta que ustedes tengan y no se las pude contestar durante la transmisión recuerden que yo siempre trato de contestarles en el transcurso de la tarde en lo que resta de la tarde o o en algún momento yo veo sus preguntas y yo las se las contesto ¿ok? para que no se preocupe si no también le recuerdo que me puede escribir a mi página de Facebook que sería Monique ZN y con muchísimo gusto también cualquier consultita que usted tenga en la medida de lo posible yo le voy a estar contestando entonces acá sacamos los los corazoncitos y colocamos con la rasqueta nos ayudamos acá colocamos la tapita esto se va a ir al horno por 20 minutos aproximadamente y este si aproximadamente 20-25 minutos eso ya ustedes saben verdad que va a depender de la capacidad de su horno a 350 grados Fahrenheit no perdón a 400 grados Fahrenheit porque esto es una pasta que lleva se cocina o se hornea a una alta temperatura y si no 200 grados centígrados de acuerdo vamos a poner esta por acá y esta por acá y por acá nos sobra esta salieron 5 porque los hice un poquito más grandecitos pero vieron lo rica que es esta pasta ahorita le voy a decir a mi catador a mi catador estrella que la venga a probar voy a hacer esta esta así para aprovechar el calor del horno nada más siempre que nos sobra un poquitito de pasta podemos hacer alguna algo así nada más improvisado voy a hacerlo así y lo voy a estripar un poquito y lo voy a dejar así muy bien ahora voy a limpiar acá un poquito ya vamos a terminar de hecho ya esto ya sería vamos a acomodar un poquitito acá los corazones porque porque ellos no se deforman ellos no se van a deformar con el calor y le vamos a colocar acá yo tengo un poquitito del producto que es de huevito y leche este es el sunset glass que lo tengo por acá acá a mi izquierda el sunset glass bueno ahorita lo enseñamos mi amor ok y el sunset glass lo que nos ayuda es a a darle brillo a los productos este que quedó así como una empanadita este esto lo vamos a colocar así para que para darle un poquito de brillo al producto estos huevitos y leche si no simplemente con un huevito nada más usted lo lo bate un poquito y y listo y lo vamos a colocar ahora sí lo vamos a colocar en el horno en la parte más baja de la de la que esté más cerca de la de la resistencia entonces lo vamos a colocar por aproximadamente 20 minutos ok entonces yo voy a recoger acá un poquito nada más para presentarles el producto les voy a mostrar también el kit que me corresponde a mí que van a trabajar los chicos conmigo para el día del niño el día del niño hay que celebrarlo definitivamente ellos son la luz de nuestro hogar verdad entonces definitivamente hay que preparar algo para ellos voy a dejar esto nada más un momentito por acá muy bien estaba mojando un poquito mi trapito para limpiar la mesa acá para presentarles el producto y les recuerdo que yo voy a estar con ustedes el 5 de septiembre si Dios me lo permite a las 3 de la tarde con los chicos decorando decorando la galleta con el kit de astronauta sería este vean que bonito estos kits traen absolutamente todo vieron que este viene bastante bastante completo trae las galletitas trae los colores de las glasas que ustedes ven acá y trae también confitillo trae mangas trae boquillas este trae un set que es el fondo como como del espacio viene bastante bastante bonito entonces ingrese a la página www.tipscr.com para que pueda adquirir este producto están con un 30% de descuento además este hay tenemos ahí este otros estilos está el circo hay unos castillos para princesas hay temas muy muy bonitos de verdad y este para que usted los pueda adquirir puede también llamar al 2543 2100 para que en el área del GAM puedan este llevarle el producto hasta la puerta de su casa y también recuerde que tenemos servicio de encomienda entonces comuníquese también al 6130 0606 para que usted pregunte sobre este servicio este que es la encomienda para que usted mande a traer también sus cajitas y que para esta fecha ya para la próxima semana usted pueda tener este kit y que los chicos lo puedan decorar con nosotras este voy a enseñarles entonces acá el producto una vez que sale del horno lo vamos a sumergir un poquito en azúcar con un poquito de azúcar azúcar regular lo vamos a pasar así y vean que bonito que queda voy a acercarlo para que ustedes vean que bonito que se ve queda bastante doradito y en realidad es un pastelito muy rico como les digo para tomar café vean se los voy a enseñar acá más cerquita ven ahí ahí lo ven bien vean que bonito que se ve entonces les recuerdo que la este que la receta va a quedar en la página de tips en la página de facebook además lo invito para que usted ingrese al 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 canal de youtube sin secretos con doris y al canal de youtube de tips también para que este usted vea este video si le gustó que le de un me gusta y además este lo invito a suscribirse al canal de sin secretos con doris para que además que ponga la active la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo pues usted se dé cuenta y vea estas ricas y deliciosas recetas y sencillas de hacer voy a saludar a unas unos cuantos vamos a ver dice hillary coronado que este el relleno de el relleno es de pera pero puede utilizar también manzana melocotón nectarina alguna fruta que no suelte mucho líquido tenemos tenemos a catherine román muchas gracias ana patricia si es un horno pequeño con calor arriba y abajo si doña ana con calor arriba y abajo yo el mío lo utilizo con el calor arriba y abajo doña katia dice que los pruebe el minicamarógrafo más hermoso dice que saludos a mati bueno a petición del público vamos a a llamar a matías para que los para que los pruebe y este dice que si se pueden hacer con piña también si los podemos hacer también con piña pero recuerde que la piña tiene mucho líquido entonces trate de utilizar que la que la piña esté cocinada como hacerla como un tipo jaleita mejor verdad que sea como un tipo de mermelada de piña así si no funciona y dice este vamos a ver ok y doña analizan dice que le encanta muchísimas gracias de verdad por conectarse venga mati aquí está matías este bueno nosotros nos despedimos muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy ya es fin de semana le recuerdo que este trate de estar en la casita cuídese muchísimo cuide a sus seres queridos de mi parte les envío un abrazo bendiciones sin límite y este espero que pueda preparar esta receta esta deliciosa receta va a ver que es sencilla vean que que la hicimos en en dos momentitos rapidito y este muchas gracias de verdad por conectarse con nosotros los espero el lunes a las 3 de la tarde si Dios lo permite y este recuerde adquirir su kit de galletas para los chicos de la casa y que podamos realizar este proyecto tan bonito que tenemos para ustedes vamos a ver Matías si lo quiere probar vamos a cambiemos de lugar dice ahí Jocelyn dice doña Marcela Chávez hagamos este ajá Marcela bueno dice Marcela Hernández que si se puede sustituir la miel por maple sí sí se puede sustituir por miel de maple claro que sí entonces Matías los va a probar ok se probó este verdad sí es un poco así la pasta es bastante suavecita se desborona en la boca es riquísima esta pasta ¿qué tal? siento la desboronación en la boca las boronitas en la boca ah bueno me encanta la textura es viscosa pero está muy muy delicioso viscoso pero sabroso como diría Pumba ¿verdad? bueno me encanta el sabor de la pera el producto que le pusimos le da un sabor más más rico lo resalta lo resalta perfecto más que te encanta la miel de maple bueno muchísimas gracias por conectarse con nosotros los espero el lunes si Dios lo permite y este gracias por acompañarnos bye bye desconecte gracias con el telos Uf.